¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Veracruz? No es la Marca Según de Veracruz. La maestra Marca Según que nos dice tengo a unas niñas que bailan impresionantes, que han ganado. Entonces venimos, las ponemos en el lugar y se hace una magia. ¿Qué es lo que fotografió? Los lugares, la gente local y el sabor local. Sabemos que has hecho muchos trabajos en toda la república e incluso a nivel internacional. ¿Qué es lo que te ha cautivado más de Veracruz? ¿Qué te halla más impresionado? La gente. Definitivamente la gente es la fortaleza del país. No solo de Veracruz, la gente es la que hace que esto funcione, porque esto no funciona. La gente es la única responsable de lo que somos. Es la gente la única responsable de lo que vamos a hacer y lo que seguiremos siendo. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer en el Estado? Tenemos un equipo de trabajo de 60 días en 5 equipos de filmación. Los 5 equipos de filmación, la unidad terrestre que es esta, la principal, la unidad aérea, la unidad de timelapse, la unidad de marina y la unidad de testimoniales, que estamos en 5 destinos al mismo tiempo. Así como estamos ahorita aquí, hay otra unidad en Jalapa y otra unidad en el pico del sábado. ¿Este trabajo cuándo lo vamos a poder disfrutar? En un mes lo van a poder ver en televisión abierta, en televisión cerrada de aquí de Veracruz, en televisión nacional. También los invito a la página de Facebook de Willy Sousa. Ahí lo van a poder ver, más o menos en un mes lo vamos a liberar a nivel nacional. Y en Youtube también pueden ver en Sousa Willy, todos los videos que hemos hecho de México, incluyendo uno de Veracruz que se hizo en 2009. Un video hermosísimo de zapateado que se hizo mucho a nivel internacional y que ha ganado ya varios premios internacionales también. Tú nos muestras el lado bonito de las cosas de Veracruz y de México, México en tus sentidos. Pero también en nuestro país hay cosas que se duelen y que algunos autógrafos, algunos artistas también se incluyan por ello. ¿A ti no te gusta la parte dolorosa, la parte cruda de nuestro país? No, yo tuve mucho dolor cuando era chiquito, ahorita ya es grande y me gusta lo bonito. México en tus sentidos es un proyecto nacional, es el Museo Monumental Internacional de México. Estuvo en la plancha del Zócalo, es un papel capitalino. Tuvo 4000 metros cuadrados de exposición, 19 metros de altura. Fue inaugurado por el señor presidente. Tuvo 976 fotografías de México más un video. Y era majestuoso por una simple razón, tenía que ser majestuoso porque en su interior iba a mostrar a una nación. Y es una nación majestuosa. No podía ser ni chiquito, ni bajito, ni cortito, tenía que ser de ese tamaño. Y es una muestra acerca de la identidad y la pertenencia a nuestro país, acerca de la identidad que ha hecho logros y la pertenencia que ha hecho fuerza a los mexicanos. No necesitamos, no necesitamos, no podemos vivir de lo negativo, hay un balance. Pero también el balance tiene que estar siempre a lo positivo. ¿Qué más podemos esperar de Willy Sousa? Creemos que ya lo hemos visto todo, lo hemos visto mucho, pero ¿qué proyectos tiene en mente aparte de este tan importante? Pues no, déjenme en cuero y no han visto nada. Bueno, vamos a hablar de ahí. Seguimos filmando, seguimos filmando México. Tenemos el proyecto México en tus sentidos que sigue dando sorpresas. Se fue en, como te dije, gira mundial. Se fue a Los Angeles, Chicago, Nueva York, Toronto, Quebec, Montreal, Shanghai, China, Buenos Aires, Argentina, COP26, México. Y en Shanghai cumplió 10 millones de visitantes, lo cual lo hizo el museo más visitado de un país y un solo artista a nivel mundial. Con su debida y gran diferencia, el Museo de Louvre de Francia recibe 7 millones de visitas al año. Nosotros recibimos en 8 meses 10 millones de visitas. Entonces el museo sigue, pronto se abrirá en la Ciudad de México una vez más y sigue de gira internacional. Tenemos un proyecto muy interesante con él para el año que entra. Y también el gobernador se hizo una invitación de traer el museo aquí a Veracruz. Entonces pronto lo vamos a tener por aquí. No sabemos, estamos en... Es muy complicado mover un museo tan grande. Aquí está el museo atrás que no me puedo estar... Me está viendo con cara de... ¡No me digas! Es muy complicado mover un museo tan grande, tan fascinoso. Pero pronto estaremos por aquí. Y también parte de lo que estamos haciendo del levantamiento fotográfico es para un libro que se va a hacer del Estado de Veracruz. Es un libro de arte que se va a hacer para el Estado de Veracruz. ¿Para cuándo? No sé cómo lo puede hacer. Pero hace 20 años se casó aquí y estuvimos en la iglesia. Y tengo recuerdos muy lindos de esa vez que vine. Y he regresado a casa de Denise unos dos o tres veces que nos han invitado. Y hace la atención a su mamá y me dice, ya tengo la salsa macha, ¿eh? Entonces, este... Tengo buenos amigos ahí. Es la parte relativa, pero también tienes un equipo de gente que está a la parte tuya trabajando. ¿Cómo eres tú? ¿Muy exigente? ¿Muy disciplinado? ¿No permites algún error, alguna falla? Soy un alma del sueño. No tienes idea de buena onda que soy. Les doy de comer hasta seis veces al día. Miren. Llegaron flacos. Este muchacho tiene 14 años, ya parece como 40. Sí. No, sí, soy sumamente exigente. Soy muy, muy duro, ¿no? Creo que soy el peor de las jefes y el enemigo más atroz que pueden tener. Pero me gusta muchísimo la calidad de las cosas, ¿no? Y traemos un equipo muy grande y muy fuerte de gente que sabe hacer las cosas. ¿Cuántos? Somos 46 personas con toda la Unidad Avanzada de México. Este... Y es un equipo muy grande de gente muy especializada que sabe... sabe dónde van, sabe cómo van y tiene una disciplina que es lo más importante en esto, ¿no? Tenemos contrarreloj muchas veces, porque ahorita nos agarran la lluvia, entonces tenemos que ponerlos creativos para hacer otra cosa que no esté en el plan y que no es creyoso un día. ¿Cómo ves la situación de nuestro país actualmente, como ciudadano o como mexicano? La veo... Veo que estamos pasando un momento difícil. Como te dije, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia lo que sí somos. No recargarnos en las debilidades que puedan existir, que las existen. Como te dije también, México ha pasado por muchos sucesos de historia, ¿no? De los cuales hemos salido adelante muy bien. Hemos logrado... Hemos aprendido. Es lo más importante, México es un pueblo que aprende. Y creo que de este momento también vamos a aprender y vamos a salir... este... el pueblo que ponemos en México. No acabarían muchos días, ¿no? Acabarían más pronto el que dijera lo negativo que el que se ponga a aportar lo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!